Con sentimiento, con estelación, musical, con plasencia para ti primo Juan Basurto Clemente Escúchalo Te fuiste sin decirme adiós, porque lo hiciste nunca ¿Será que no te valore? Por eso lo hiciste mujer Recuerdo cuando estuvimos, durante diez años Tú nunca fuiste feliz, conmigo mujer Te deseo buena suerte, espero que seas feliz Con tu nuevo amor, espero no te arrepienta A mí dolió mucho tu adiós Cuando me enteré que te fuiste Te llevaste mis amores Ahora me siento vacío A mí dolió mucho tu adiós Cuando me enteré que te fuiste Te llevaste mis amores Ahora me siento vacío Nunca pensaste que me arriesgué La vida por tu amor Y no lo valoraste Lo que te di mujer Te di mujer Te di la vida mejor Te di la vida mejor Pero que te hizo daño Ya me voy a despedir Con mi canción Con mi canción Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Ahora me siento vacío A mí dolió mucho tu adiós 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 Cuando me enteré que te fuiste, te llevaste mis amores, ahora me siento vacío ¡Suscríbete al canal!